Muy bien, comenzamos con el segmento Moda y Tendencia, a cargo del señor Charly Ramos. Charly, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Compañero, ¿cómo está usted? Bueno, bien. Muy bien. Bueno, ya regresando de sus vacaciones. Regresando de las vacaciones, regresando del COVID, regresando de todos lados. Regresando un poquito. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, le voy contando. Tenemos de invitada una emprendedora, en primera persona la tenemos. Bueno, muy bien. Le damos la bienvenida, entonces. Mucho gusto. Ella es Silvina Castro Lucero, una emprendedora que su emprendimiento abarca desde lo que empezó un tejido hasta ahora este evento. Sí. Sí, sí, sí. La importancia. O sea, realmente completa. Completito. Sabe esto un poco. So, por favor, de todo. ¿Cómo estás, Silvina? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, un placer, ¿eh? Un placer, un gusto. Bien. Sí, la verdad que sí, es como que por ahí me han apodado The Machine, la máquina. ¿Ah, sí? Sí, tengo varios de esos apodos porque, bueno, como que tengo una faceta que me gusta hacer varias cosas. Claro. Y, bueno, arrancó desde chica, soy muy inquieta. ¿El fuerte cuál es? Y el fuerte... A lo mejor lo dulce, las artesanías. Los dulces, lo que son las artesanías, los tejidos. Ajá. Y me gusta mucho la cocina. Ah, la cocina. Me gusta mucho cocinar. Y, bueno, empieza, yo creo que por el medio de la cocina empieza todo este tema de los eventos. Y fue como que quise unir todo esto en un solo lugar. Bien. Entonces, nace este lugar que se llama Catorcella. Ajá. Es una conjunción de palabras y tiene que ver mucho también con la parte italiana. Por eso la traducción a decir Catorcella. ¿Cómo es eso de la parte italiana? ¿Por qué? Y porque tengo, o sea, tengo descendencia italiana. ¿Italiana? Tengo la nacionalidad italiana. Ah, muy bien. Y, bueno, muchas de las... ¿Estuviste? ¿Conocés Italia? Conozco Italia, sí. Sí, sí. Antes de casarme viajamos con mi marido y conocimos parte de Italia. Fue un lugar que es como que yo creo que es la herencia que tenemos, que nos corre por la sangre. Más allá que somos argentinos, también tenemos eso. Entonces, me imagino las pizzas. Sí. Que deben salir de esas manos. Sí, sí. Me imagino las pizzas. Sí, hacemos pizzas italianas. Y, bueno, eso es lo que ha empezado también con el tema de la cocina y las pastas. Así que, bueno, viene toda una herencia. Mi bisabuela era una cocinera excelente. Ella empezó también sola, con cuatro hijos, viuda, y se puso una fábrica de pasta, una fábrica de helados, después una fábrica de alfajores. Y, bueno, ella sola sacó adelante su familia y, bueno, esos son... Y le fue realmente muy bien. Sí, 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 una excelente persona y, bueno, ella me transmitió todas esas habilidades y como mujer emprendedora. Bueno, ¿y cómo es esto de compaginar, digo, esto de artesana con tu faceta de docente? ¿Cómo sería eso? Bien, yo soy bromatóloga, cuando me recibí empecé a hacer el tema de dulces y, bueno, se dio la posibilidad de poder presentar mi título para poder dar clases. Entonces, vengo de una familia de padres docentes, mi mamá es profesora de matemática y ya jubilada, pero, bueno, ya tengo eso de... Y cuando yo dije, yo creo que no voy a estar bien en el aula, pero, bueno, igual me presenté la primer clase, que es fascinada y me encantó el lugar y los chicos, me sentía como pez en el agua. Y, bueno, mi objetivo también en las clases fue transmitir esto, que los chicos tengan proyectos, que emprendan, más allá que doy química, pero también les enseño también elaboraciones de dulces, porque todo tiene que ver con las alquimias. Y, bueno, además, la parte de bromatología es fundamental para ellos. Sí. La bromatología es fundamental para ellos. Sí, sí. Así que... El disco de alimentos y todo lo que tiene que ver con eso. Tal cual, tal cual. Y, bueno, eso, fomentar también porque muchas veces por ahí tienen receta de los abuelos y no tienen las técnicas para poder saber si el producto está en condiciones. Bueno, ¿y cómo te va? ¿Cómo está funcionando el trabajo? Ahora, estamos trabajando en un lugar que es solo con reservas, que es lo que brindamos. Más allá de la comida, mi objetivo es brindar un momento, que la persona no vaya al lugar solamente a comer una comida, sino que viva algo diferente. Entonces, las reuniones que se hacen, por lo general, son o grupos familiares o grupos de amigos, y lo que se va haciendo es brindar algo más de esa comida. Un show, un espectáculo, algo diferente. Por ahí siempre es algo, una sorpresa que tenemos guardada. Entonces, la gente se va con ese regalo y ese momento. Perfecto. Aparte que el lugar es en Pocito, está cerca de la montaña, se ve la montaña, los viñedos al lado, es un lugar muy bonito. Entonces, la gente como que se despeja y se relaja en ese lugar. Perfecto. Así que, bueno, es brindar eso. Más allá de una comida, yo quería brindar un momento y empezar a unir también cosas, artistas sanjuaninos, autores en cuanto a la parte de vinos, autores de vino, incluyan vinos de San Juan. O sea, tratar de hacer todo artesanos, con la vajilla. Un emprendimiento, por lo que escucho y lo contás, muy particular. Digo que no se da mucho acá en San Juan. No. O no hay muchos de estos proyectos. No, no. La idea es eso, tratar de que el lugar sea un lugar donde se pueda encontrar todo lo de la provincia de San Juan. Bueno, ¿y te está yendo bien? ¿Va mucha gente? Sí, sí. Hemos empezado, estamos en tipo prueba piloto, con un grupo de amigos que me están ayudando. Y la verdad que la gente que ha podido ir y ha estado, que son grupos de amigos, conocidos, compañeros de trabajo, se han ido todos felices del lugar. Bien. Hemos cumplido los objetivos que queríamos. Obviamente, empezamos a descubrir algunas cosas y vamos solucionando ciertos problemas, porque esto hemos arrancado como cosa nueva. Claro, claro. Como un proyecto, una parte piloto para ver si funciona. Bien. Y en un día muy especial, que fue el Día de los Enamorados. Claro, y en el Día de los Enamorados hicimos una degustación de comidas italianas, acompañado, maridado con cinco vinos de autores de acá de San Juan. Entonces, estaban los platos preparados para maridar con esos vinos. Ah, bueno, bueno. Qué bien. Así que, la verdad que los chicos se portaron excelentes, las bodegas, o sea, van, bodegas, son vinos de autores, o sea, que son los chicos que elaboran ellos sus propios vinos. Claro. Y ellos nos acercaron los vinos. Todo producción San Juanina. Sí. Producción San Juanina. Sí, la idea es esa. Está bien. Que sea todo de acá, cosa que también si viene gente de afuera, que pueda ellos tener todo en un solo lugar. Bueno, ¿y esto? Las artesanías, tejidos. Claro. ¿Los haces vos? Los hago yo a los tejidos. Y bueno, ahí surge el tema de poder unir en ese lugar las artesanías. A ver, vamos a mostrar. Ese es un chaleco. Ese es espectacular. No es para ustedes. No, para mí no. Para mí no, es espectacular. Realmente no me entró a dios, te digo. Ese es de mi hija. Ajá. Realmente muy bonito. Sí. Bueno, varios tejidos para mujeres. Ah, qué bonito es esto. Que se usan ahora. Ajá. Lo otro que también está muy de moda ahora es los bolsos ecológicos. Ah, mira vos. Todos los bolsos ecológicos. Muy bien. Para ir al supermercado. Claro. Juegos de mate. Estos, por ejemplo, son hilos que eran de mi abuela. Ajá. Que quedaron y bueno, los voy reciclando. La idea es eso, trabajar también con todo lo que es reciclaje. Bien. O sea, usar materiales que sean naturales. Todo esto es hilo de algodón y yute. Bien. Que son hilos naturales. Y el tejido es a crochet. ¿Qué tipo de tejido? El tejido es todo a crochet. Yo hago todo lo que es crochet. Por ahí, con mi mamá, no. Ella teje mucho a dos agujas y por ahí hace algo ella y lo vamos combinando. Perfecto. Muy bien. Pero todo es de diseño mío. Perfecto. Ojo mío, gusto mío. Y después pasamos a las conservas. Y las conservas. Muy bien. Sí. Esta es una mermelada de frutilla. Y esta... Membrillo. Claro, esta es una jalea... De membrillo. De membrillo con trozos de membrillo. Perfecto. El par de membrillo aquí lo mire. No, no, el pan de membrillo, fíjese que es muy particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un premio ella con el pan. ¿Cómo es eso? Contanos. En el concurso de membrillo rubio... Sí. ...del 2019, saqué el segundo lugar en el grupo familia. Me presenté y obtuve el segundo lugar con el dulce de membrillo. Un producto tan típico, tan natural de San Juan, ¿no? Sí, sí, sí. No hay casa que no haga dulce de membrillo. Sí, no, tal cual, tal cual. Así que, bueno, me presenté, fueron... Ya venían ellos haciendo la competencia y, bueno, no me podía presentar. Y, bueno, en el 2019 llegué a tiempo a presentarme y no lo podía creer porque, o sea, nunca me imaginé que iba a sacar un segundo lugar. Un segundo lugar, está bien. Y porque algo especial debe de tener. Sí. Y que Turco lo quiera descubrir. Por eso, ni lo toque, eso es para mí. Así que, bueno, y ahora tenemos un evento nuevo para el Día de la Mujer, lo estamos trabajando. La idea es un lugar, o sea, una tarde para ir a comer algo dulce, terminar con algo salado y de por medio va a haber un desfile. Ah, muy bien. Y una sorpresita que esa es secreta. Para las que vayan se van a deletar con una sorpresa. Bueno, y en el desfile va a ser prendas... La idea es que en el desfile sí, van a haber algunas prendas mías y también vamos a tratar de buscar diseñadores de San Juan. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, incluir diseñadores de San Juan. Muy bien. Para que se hagan conocer. Muy bien, la verdad que muy completa. ¿Has visto? No, valía la pena tenerlo. Por supuesto, lógico. Con Silvina no le fallamos. Y para que la gente lo conozca y sepa muy bien dónde está el emprendimiento, vaya, la visite y conozca las bondades, la calidad, la mano que tenemos en la provincia de San Juan. Tal cual. Tal cual. Bueno, Silvina. Bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno. Muchísimas gracias. Por haber compartido tu trabajo. Gracias. Y bueno, y esperemos poder ir al próximo evento. Podemos estar presentes. Por supuesto. A ver con qué nos sorprende. Sí. Me tienen que seguir en las redes. A ver las redes sociales. Puedes decirle, por favor. Arroba Catorcela se escribe. Catorcela. Catorcela se escribe. Se dice Catorchela, pero se escribe Catorcela. Bien. En Facebook y en Instagram lo encuentran así. Bien. Ahí están los números de teléfono para contestar. En Instagram el que vea los productos en Instagram y quiera algún producto inmediatamente a través del mensaje. Todo es con, sí. Todo es con reserva. Los tejidos también tienen su tiempo. Hay tejidos que están. Hay otros tejidos que requieren su tiempo de elaboración. Bien. Porque es todo artesanal. Y los dulces también depende del dulce que hay en estación. Bueno. Y el emprendimiento de depósito, ¿hay que hacer reservas? También es con reserva. Es un restaurante que deja puertas cerradas y es con reserva. Perfecto. Para eventos, fundamentalmente también para grupos. Si quieren hacer esa reserva, ¿qué número tienen que llamar o mandar un mensaje? A mi teléfono, 264-443-2926. Bueno. Ya tendrá todo el equipo de Canal 35 ahí. Ahí estamos seguros. En cualquier momento estamos por ahí. Por supuesto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a usted. Y muchos éxitos. Y toda la suerte del mundo. Exactamente. Bueno, gracias. Toda la suerte del mundo. Exactamente. Y vamos a ir al próximo bloque. Ahora nos vamos a ver y a disfrutar de un videoclip. Y vamos a ir al próximo bloque con otro invitado muy especial también. Muy bien. Adelante. Que tuvo algo que ver con un proyectito que armamos acá. Sí. Y el resultado. Que salió realmente muy bien. Muy lindo. Y que gustó fundamentalmente a las personalidades que tuvieron la posibilidad de... Claro, de haber ganado ese premio. Las ganadoras. Perfecto. Bueno, ¿quién es el próximo invitado? Es Miguel Ángel. Y bueno, ya vamos a saber en el próximo bloque de quién se trata, que nos cuente todo, cómo comenzó. En fin. Bueno, vamos entonces a un video. Vamos a un video de clic, a pausa y luego volvemos. Muy bien. Ya estamos en un ratito nuevamente.